Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la parte. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo videazo, videazo, recompensas, recompensas bien pito larga. Porque estoy con el 1 y el 2 de Argentina y les voy a abrir sus recompensas. Muchachos, gracias. Hola Seba, ¿todo bien? ¿Todo bien Maurito? Vete, por favor. Posición mensual. ¿Quién sos? Mensual 71, pero no jugué un FUT Champions, así que pude haber estado mucho más arriba. Posición 71 de América y en el PAX vamos a encontrar 12 jugadores exclusivos del mes de febrero. ¿Algún requisito? O sea, ¿qué te gustaría que no...? Hazard. Lo que pasa, los que están ahora, Vivala o Mertens, lo doy por hecho. Voy a tratar de ir por ahí. Y también tenemos en llamada al señor Nico Extraterrestre Villalba. ¿Cómo le va maestro? Todo bien. No Extraterrestre. Sí, no, me encanta. Me encanta decirte extraterrestre, ¿sabés qué? Consumo. No, no, no. Después vamos a venir con la recompensa de Nico. ¿Qué ranking fuiste, Nico? Se ve primero de América y quinto del mundo. Está bien. Estuvimos hablando en la previa. Hagamos un pedido a la gente de eSport. No viaja porque es menor de edad. O sea, eSport, resolveme el tema de menores. Porque el chaboncito... ¿Cuántas veces quedaste primero de América, Nico? Dos meses seguidas. Dos meses seguidas primero de América y no viajó a Vancouver porque es menor de edad. Y eSport, o sea, te pido por favor, resolveme el tema ese. Vamos con el primer bombazo. Cuenta de Mauro. Los datos de Mauro. Los datos de Nico. Lo van a encontrar en la descripción del video. Pido máximo apoyo para estos dos chomuchas que le meten mucho streaming. Nico es mafiaquita. Mauro se está iniciando, se está soltando. Pero pido máximo apoyo para ellos dos. A la cuenta de 3-2-1 le doy. 3-2-1. Ya. Ah, a ver. Está tardando un juego. No. Bueno. ¡Ah, no! Pensé que era Modric. Yo también. El Modric barato. El Modric barato. El Modric barato con mejor ritmo. Es usable. ¿Es usable? Es usable, es usable. Bueno, ¿ninguno vino con foto? Che, maestro, te digo que bastante Gomis. Este me persigue. Gomis era obvio. No te tenía que haber dado ahí. Este mes no te los daba. Te pido perdón. Te pido perdón. 1, che. Yo no hubiera sacado algo mejor. Quedadranquilo. 1, 84 como máximo. Igual me gustaría que en algún streaming no se usase ese cobo así. Porque con ese ritmo y ese tiro tiene linda pinta, che. Tiene 4 skills. 4 skills. A ver. Es verdad. Y 4 de pierna débil. Che, muy buena carta esta. Maurito, mil gracias de verdad por la confianza. Te fallé bastante. Sentí que podía un poquito más. Pero vos siempre te quejaste de que el muchacho Nico siempre tiene culo. Capaz la suerte que tenía para vos se va todo para allá. De los 5 mejores necesito uno y me encantaría tener 3 caminantes. ¿Cómo me ven? Complicado. Complicado. No estoy pidiendo mucho. Decí es por. Tampoco. Suerte más mi cuenta. Puede haber una linda combinación. Linda combinación que te da toda la papa. Te tiro. Escuchame. Voy a tocar ahí. Voy a tocar ahí porque esta parte que viene a mí me engoma un poco. Te digo la verdad. Me va a engomar. Mirá lo que es esto. Vos flaco que estás del otro lado. Mirá esto porque no lo vas a ver en la puta vida. Mirá. Ranking 5 del mundo. En tu puta vida lo vas a ver yo. Vos, yo y cualquiera que viva cerca. No. 5 del mundo. Qué asquete. A ver acá. Obtuviste. Muy linda pincha. Muy linda pincha. Me parece una remera que tenía. Tapas por eso. Igual no la podés usar porque te quedan siempre. Claro. Vamos a ver acá. Un FUT Champion Ultimate. Más, más. Lo que es eso. Ay, 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 ay. La presión que tengo. Un caminante necesito. 44. Es obvio que un caminante va a salir, ¿no, muchachos? Un caminante sale. Si yo abro esto y no me sale un caminante, me recibo virgencita. Vení medio mal, así que te conviene. Nico, vos me dijiste que querías un Hazard. Hazard o Mertens. ¿En serio? Sí. Es como dijo Mauro. Yo también necesito cambios. Porque lo top, bueno, ya está. Ya lo comprás. Lo que necesitamos es un extremo izquierdo belga, ¿ok? Belga. A la cuenta de 3-2-1, gatillo. 3-2-1. Recuerden que todos los links de Villalba y de Mauro están en la descripción. Los recomiendo que lo sigan porque verlo jugar predica y te enseña. 3-2-1. Ya. Caminante belga. Ya está tardando. Tarda, tarda maestro. Y sí. El caminante. Español, español. Viva. Viva Andera Española, ¿eh? Viva Andera Española. Listo. Real Madrid. Isquito. Ay, qué genial. 88. Me siento mal. Te digo la verdad, me estoy sintiendo mal. Se puede venir, mané. ¿Qué puede estar? Sí, seguramente está ahí. A ver. A ver qué cae. Lo bueno de esto que recibís. Bueno, opa, opa. No, no, no. Mirá ese triple 87 que te metí, maestro. Mirá este. Los caminantes están ahí, ¿eh? Bien. Micarian. 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 Pero mirá este triple 87 que te metí. Divino este triple 87. Bien, bien, bien. Viva Mané. Mané. Carrasco vale también un ojito de la cara. Martial. Martial tenés. Mirá Martial. Bien. Gomis no podía faltar. Gomis no podía faltar. En todas las cuentas. Estos jugadores, ¿ustedes los pueden canjear en los squad? Sí, sí, sí. Pero no cuentan ni como oro brillante ni como hit. Mirá. Es increíble. A ver, vamos a mandar todo esto al club. Y a ver qué cae. Son tantos que te las mandan en dos tandas. Marquinhos, no sé. Kovacic. No podía faltar. Bueno, y dejá de contar. Tiene igual. Tiene igual. Potable, potable. A ver, hemos terminado este video. Como siempre digo, les recomiendo nada más. O sea, para una muy buena forma, la mejor forma de aprender a jugar es viendo a estos dos animales que tenemos en llamada. Les agradezco de verdad la buena onda de siempre. Y los canales de Mauro, los canales de Nico, sus canales de YouTube y sus Twitter los van a encontrar en la descripción. Así que recomiendo que se pasen por ahí. Maurito, Nico, mil gracias. No, por favor. No, gracias a vos. Antes de despedirme, un objetivo a nivel profesional de acá a que termine el año. Mío ahora sería clasificar a Londres. Y después, bueno, está la Argentina Game Show. Que la disfrutaremos con Nico, seguramente. Que la Argentina Game Show te lleva al Mundial. ¿No? A la SWC. Bien. ¿Y vos, Nico? ¿Objetivos de acá lo que falta del año? Si se resuelve eso de ser menor, supongo que ir a representar las regionales. Si no, como dice Mauro, Argentina Game Show. Pero por sobre todo mantener el nivel. Ser constante y mejorar las cosas que tiene una de malo. Los fallos. Los felicito por su nivel. Los felicito por el momento que están viviendo cada uno. Y de verdad, son la envidia de la mayoría de la gente que va a ver este video. ¿A quién no le gusta jugar al nivel de ustedes dos? Que son unas bestias. Chicos, mil gracias. Ya saben, los canales de estas dos extraterrestres lo tienen en la descripción. Y nos vemos en el próximo video. Recuerden que estoy sorteando una PlayStation 4 o una Xbox. En la descripción van a tener el link. Chau, gente. Nos vemos. Chau, muchachos. Música 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 ¡Gracias!